Música Ok Iglesia del Señor, buenos días, tengan la bondad por favor, abran su Biblia en esta mañana Vamos a continuar con la pequeña serie acerca de la guerra milenaria de simientes Génesis capítulo 3 verso 15, arrancamos con ese versículo en la última parte Donde vamos hoy a mirar, vamos a chequear hoy en esta mañana acerca de la manipulación genética Escucharán con atención genética de la palabra de Dios, de la parte espiritual Cómo se ha corrompido la parte espiritual Lo tienen ya Génesis capítulo 3 versículo 15, dice la escritura de la siguiente manera Puestos de pie, vamos a dar lectura en reverencia a la palabra de nuestro Dios Dice la escritura de la siguiente manera Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Esta simiente, dice, te herirá en la cabeza y tú, la simiente tuya, la serpiente, dice, le herirás en el calcañar Voy a colocar una enemistad, una guerra, una guerra de simientes, un enfrentamiento de simientes, de semillas Y habíamos aprendido que la semilla o la simiente tiene la comparación en la escritura Dios compara a la palabra, ya sea palabra buena o palabra mala como semilla Durante todos estos domingos, hemos venido aprendiendo acerca de esa guerra milenaria de simientes Voy a explicar rápidamente, Dios creó a Adán y Eva, yo como para terminar ya esta serie Dios creó a Adán y Eva y le dijo a Adán, del fruto de la ciencia del bien y del mal de ese árbol No comas, del resto de los árboles come con tranquilidad, estás autorizado, incluyendo el árbol de la vida Incluyendo el árbol de la vida Puedes comer Pero de ese otro árbol no vas a comer La serpiente o Satanás Escuchó la orden que el Eterno Dios le dio Entonces, se aprovechó de la ayuda idónea Yo explicaré a la iglesia en otra predicación que estoy preparando para la congregación Acerca de lo que significa la mujer y por qué Dios creó a la mujer Qué significa ayuda y también qué significa idónea Hay algo que Adán no podía hacer Dios hizo a Adán a su imagen y conforme a su semejanza En otras palabras, lo hizo igual a Dios Adán todo lo podía hacer Era un super hombre creado por Dios Hijo de Dios Pero solamente había una sola cosa que él no podía hacer ¿Qué era lo que él no podía hacer? ¿Qué era lo que él no podía hacer? Lo que él no podía hacer Justo fue lo que Dios le dijo que él no podía hacer ¿Y qué es lo que Dios dijo que él no podía hacer? Tomar del árbol y comer del árbol Escucharán con cuidado acá que cuando explique esto Les va a encantar a ustedes algo que acá no hemos conocido Y luego Dios dice esto Voy a hacerle No es bueno que el hombre esté solo Porque le envía a buscar en medio de los animales A ver si encuentra pareja para él Pero no hubo ayuda idónea, dice, para Adán Entonces Dios dice esto Le haré, le voy a construir una ayuda idónea La palabra ayuda significa Ayudar en algo que esa otra persona no puede ¿Qué era lo que la otra persona no podía? En este caso Adán no podía hacer Comer del árbol del fruto Entonces Dios dijo yo voy a hacer una mujer ¿Para que le ayude a qué? Ah, ok Entonces este conocimiento lo compartiré a ustedes Y usted se va a quedar loco Escuchando lo que ocurrió en el huerto de Edén Pero ese no es el punto ahora Lo que yo quiero hacer Lo que yo quiero mostrar a ustedes hoy día Es que el desenlace Eva comió de la fruta Y le ayudó a Adán para que coma Le ayudó a Adán Y Adán comió Y los ojos de los dos fueron abiertos Y Dios llama a la serpiente y a la mujer Y le dice a la serpiente y a la mujer Yo voy a poner en ustedes una enemistad Entre la simiente y la semilla de la serpiente Y la simiente y la semilla de la mujer Voy a colocar una enemistad Una guerra milenaria Van a tener enfrentamiento y confrontamiento total Durante todos los siglos Así va a ocurrir La simiente de la mujer va a aplastar la cabeza De la simiente de la serpiente Y la simiente de la serpiente va a morder el calcañar El talón, para que entiendan El talón a la simiente de la mujer Ese va a ser el final de todo eso Esta guerra de semillas Esta guerra de simientes Ha transcurrido desde el huerto de Edén Hasta la actualidad En tres facetas Faceta número uno La siembra y la cosecha de los alimentos Que ya expliqué en la primera parte Acerca del monstruo llamado Llamado Monsanto Que está corrompiendo genéticamente Mediante la manipulación genética Todo lo que tiene que ver con los alimentos De todo el planeta Tierra Atrapó todas las semillas originales Y ellos entablaron una semilla Creada por el hombre La guerra de simientes aquí Luego en segundo lugar Expliqué acerca del ser humano Como el ser humano En su semilla En su descendencia En la genética del ser humano Mediante la nanotecnología La robótica Y mediante toda la ciencia Y el conocimiento Del ser humano Que ha avanzado en la actualidad Están corrompiendo A la verdadera humanidad O a la verdadera semilla Expliqué también eso En la segunda parte Y en la tercera parte De esta serie Y ahora vamos a mirar La otra parte Date cuenta La comida corrompida El ser humano Que consume esa comida Corrompido también Mediante la hibridación Entre hierro y barro Esta tercera contaminación Tiene que ver Con la guerra final De la semilla Que es la palabra La palabra de Dios Y yo les voy a invitar Que presten mucha atención Y para eso Yo quiero que ustedes Yo quiero que ustedes Lean conmigo Por favor Donde se originó Esto Génesis 3 1 por favor Génesis 3 1 Quiero que lean conmigo Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual dijo a la mujer Quiero que noten Cómo empezó todo Cómo empezó todo Dice Con que Dios Os ha dicho Con que Dios Os ha dicho Esto Dios dio una ley Pero esa ley No es así Sino que yo voy A crear otra ley Dios dice Que es blanco Ah con que Dios Ha dicho Que es blanco No, no, no Está equivocado Es gris Así empieza todo Con que Dios Ha dicho Cómo empezó todo Con una palabra Dios le dijo Una palabra A Adán ¿Cuál palabra? De todo puedes comer Menos de ese árbol Una palabra Y ahora Y ahora La serpiente O Satanás Viene y también Coloca una palabra Una semilla Todo empezó Por una semilla Dice Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Hace una pregunta Palabra Y la mujer Respondió a la serpiente Que respondió La mujer Palabra también Dice Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no muráis Entonces La serpiente Dijo a la mujer Otra vez No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo El bien Y el mal Y vio La mujer Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Árbol codiciable Para alcanzar La sabiduría Y hizo caso A lo que la mujer Dijo Esa palabra Tomó forma Y tomó de su fruto Y comió Y luego dio A su marido El cual así también Comió como ella Entonces Los ojos De los dos Fueron abiertos La consumación De la semilla La semilla Germinó Y dio fruto De manera inmediata Esa palabra Bien Entonces ¿Qué era lo que Satanás Tenía en el huerto Para dar Para ofrecer Al ser humano? Poder No tenía Riquezas Tampoco tenía Satanás Estaba completamente En bancarrota Totalmente A tal punto Que vivía En un mundo Escucha esto En un mundo Totalmente Caotizado Cubierto Por las tinieblas Cubierto Por el desorden Y estaba Anegado De agua El mundo Anterior Fue Acabado Mediante Diluvio Por eso Que la tierra Al principio Dice que estaba Y el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Había una inundación Total Y en medio De esa inundación Total Ahí se encontraba Prisionero Satanás Pero Dios Separa las aguas De las aguas Y luego Dios Hace la luz Y luego Dios Satanás está allí Por fin Satanás Ok Ahora que tiene Satanás Absolutamente nada No tiene nada 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 Absolutamente nada Pero cual era la intención De Satanás Querer gobernar Querer ser igual a Dios Entonces Dios Satanás observa Como Dios hace al hombre Y al hombre Le entrega el poder Absoluto de todo Le entrega el poder Absoluto Al hombre de todo Dice Tú eres el amo Y señor El gerente general De toda la tierra Tú tienes el poder Y Satanás Muy enojado Dice No eso me pertenece a mí Pero Dios Se lo entregó A Adán Y Satanás Muy enojado Y muy molesto Entonces él empieza A tomar forma Para acabar con Adán Y ocurre que Adán Fracasa Y el momento Que Adán fracasa Satanás toma control De todo el planeta tierra Él se convierte En amo y señor Y dueño De todo el oro Y la plata De todo el planeta tierra Aquí quiero hacer un alto Un paréntesis Para que Para aclarar esto Satanás es el dueño Del oro La plata Y de todo el planeta tierra Pero Dios Es dueño absoluto De todo el multiuniverso ¿Si me entendieron allí? O sea Dios es dueño De Satanás también Así que Entonces ¿Qué es lo que Satanás tenía? Para dar Nada ¿Pero qué es lo que le ofrece él? ¿Sabes lo que le ofreció él? Conocimiento Lo que tuvo para ofrecer él Lo único que fue Es información Información de qué o qué ¿Qué información era Lo que Satanás tenía De antemano? ¿Qué era lo que él tenía? Una experiencia Que él lo vivió Prestarán atención aquí a esto Una experiencia Que él ya lo vivió Anteriormente Entonces Él vende la información A Adán Y a Eva Y le dice Mira Lo que pasa es que Dios No quiere que ustedes Sean como él Ustedes cuando Coman de este árbol Consuman de este fruto Ustedes van a ser Como Dios Y yo tengo esa información ¿Dónde la obtuvo? Cuando él se reveló Y de qué forma lo obtuvo Es interesante Y muy curioso Esta parte Cómo fue que él Lo obtuvo El árbol de la ciencia Del bien y del mal Escucha con atención Existía en el tiempo De Satanás Existió ese árbol Cuando explique este tema En la serie que estoy preparando Compartiré a la iglesia Algo que quizás No lo hemos asimilado Entonces ¿Qué le ofrece Satanás A Adán y a Eva? Información Información El poder de la información Ahora ¿Qué le ofreció? Él le ofrece La oportunidad De ser Dios Pero sin Dios ¿Están acá? La oportunidad De ser Dios Pero sin Dios La oportunidad De saber Y conocer Todo Pero sin Dios La oportunidad De gobernar Y ser Amo y Señor De toda la tierra Pero sin Dios Eso le están enseñando Así de esa manera La La oportunidad De ser Los amos Y señores De todo Pero Que Dios Este fuera De sus vidas En otras palabras No le hagan caso A lo que Él dice Ustedes pueden ser Ustedes mismos Lo que ustedes quieran ser Hasta el día de hoy Se repite eso Hasta el día de hoy Ok Y más tarde Miramos El mismo patrón De conducta Más tarde Lo hace Con el postre Adán Que es Cristo Jesús En el desierto Igual De la misma manera Oferta de información Mira Si tú no lo sabes Cristo ¿Se acuerdan ustedes En la tentación a Cristo? Dice Si no saben Cristo De pronto tú no sepas Esta información Te voy a dar Dice que a los ángeles Se enviará Para que tu pie No tropiece en piedra Y si no crees Tírate de arriba Y vas a ver Que eso va a pasar Información Información Todo es información Como lo es ahora también Información Bien Satanás le dio La información Que él conocía De antemano A Eva y a Adán Y ustedes conocen La historia Como ocurrió Es por eso Escuchas con atención Iglesia del Señor Por lo tanto Dice la palabra Y por cuanto Por un pecado Entró Perdón Por un hombre Entró el pecado al mundo Y ese pecado Pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Y todos están destituidos De la gloria de Dios Pero Dios escogió En medio De todas las naciones Que se formó De todo el planeta Tierra De todos los seres humanos Allí Dios escogió Una nación A través de un hombre ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham Escogió una nación Y ahora Presta atención Solamente a esa nación Llamada Israel Solamente a esa nación Dios le dio Escucha con atención Le dio una ley Preceptos Ordenanzas Le dio instrucciones claras Le dio límites de terreno Para donde ellos puedan habitar Le dio específicamente Indicaciones claras Para que ese pueblo Sea un pueblo separado Y de hecho dice Vosotros me seréis Pueblo santo Apartado Pueblo escogido Me seréis Linaje de sacerdotes Me seréis Nación pura Santa Que van a escuchar Y van a vivir Mis preceptos Y yo voy a ser su Dios Las otras naciones Las otras naciones Dios les había entregado A esas naciones Para que Los ángeles caídos Sean dioses de ellos En esta serie Que estoy preparando Voy a explicar Un montón de cosas A la iglesia Donde vamos a aprender Mucho al respecto Bueno Dios escoge A un pueblo Y le da La ley Y los preceptos El resto de las naciones No saben absolutamente nada Pero a esta A esta nación Le entrega Dios Preceptos y leyes Como mencioné Hace un momento Pero Deuteronomio Capítulo 7 Por favor Pero ocurrió algo Que en realidad Nunca debía haber ocurrido Vamos a mirar Un poco de historia Y luego aplicaremos En la actualidad Deuteronomio Por favor Capítulo 7 Versículo 1 Dice la palabra Del Señor De la siguiente manera Cuando Jehová Tu Dios Te haya introducido En la tierra Escucharás con atención En la cual Entrarás Para tomarla Y haya echado De delante de ti A muchas naciones Y aquí va a decir Nombre de las naciones Paganas Al Geteo Al Jergueseo Al Amorreo Al Cananeo Al Fereseo Al Jebeo Y Al Jebuseo Siete naciones Mayores Y más poderosas Que tú Y Jehová Tu Dios Las haya entregado Delante de ti Y las hayas derrotado Presta atención Al mandamiento Las destruirás Del todo Mata a todo No harás ¿Qué cosa? No harás Con ella ¿Qué cosa? Alianza ¿Qué es alianza? Pacto Matrimonio Acuerdos Contratos Negocios No harás Con ellos Alianza Ni tendrás De ellos ¿Qué cosa? Misericordia Bárbaro Mira Observamos un momento Déjame explicarte esto Que es muy vital Para entender Lo que vamos a estudiar hoy Una nación En medio de toda Las naciones Y le dice A ustedes A ustedes Escuchen con atención Ustedes van a ser Mi especial tesoro Pero ustedes Aléjense De las demás naciones No vayan A cometer el error De hacer alianza Con ellos No Al contrario Ustedes van a acabar Con todos Maten a todos Acaben con todos Porque es Son naciones Que están Entregadas A Satanás 100% Pero ustedes no Ustedes Son mi especial tesoro No tengan De ellos Misericordia Versículo 33 Versículo 3 Perdón No emparentarás Eso significa No darás En matrimonio Con ellas No darás Tu hija A su hijo Ni tomarás A su hija Para tu hijo Porque desviará A tu hijo En pos de mí Desviará A tu hijo En pos de mí Y servirán A otros dioses A dioses ajenos Y por consecuencia De eso El furor De Jehová Se encenderá Sobre vosotros Y te destruirá ¿Cómo? ¿Qué dice que va a ser? Y te destruirá ¿Quién va a destruir? A la nación Que Dios escogió Cuando cometa Ese error ¿Las naciones paganas O Dios mismo? Curioso, eh Dice Dios Y te destruirá Pronto Así Habéis de hacer Con ellos Ese es el consejo Ese es el mandamiento Sus altares Destruiréis Y quebraréis Sus estatuas Y destruiréis Sus imágenes De acera Y quemaréis Sus esculturas En el fuego Esto es lo que Dios Determinó Como ley Quiero que tengan Bien claro Esto determinó Como ley Bien Pero ¿Qué sucedió Con la ley de Dios Que le fue entregada? ¿Qué pasó Con esa ley? ¿Qué pasó Con esa palabra? ¿Qué pasó Con esa semilla Que Dios sembró Allí en su pueblo? Con esa palabra La semilla La simiente Que es la palabra De Dios ¿Qué sucedió? Esta había sido Manipulada En su genética Había sido Manipulada Es ahí donde empezó La manipulación Genética De la palabra Del Señor Te voy a mostrar Con puntos Y detalles ¿Por medio De quiénes? Por medio De los De los De los Sabios Por medio De aquellos Profetas Y por medio De aquellos Expertos Escribas En el conocimiento De Dios Aquellos Que decían Que tenían El conocimiento Absoluto De Dios Ellos Llevaron La palabra Escucha esto Llevaron La palabra A los Laboratorios Para ellos Examinar La palabra Y una vez Que examinaron La palabra Contaminaron En su genética La palabra Del Señor Jeremías 8 8 Lee Conmigo Jeremías Capítulo 8 Versículo 8 Dice La palabra Del Señor De la siguiente Manera ¿Cómo decís Nosotros Somos sabios Y la ley De Jehová Está con Nosotros? Hace una pregunta El eterno Dios A través del profeta Jeremías A la nación De Israel Y a sus Sacerdotes Y a sus Sabios ¿Cómo decís Nosotros Somos sabios Y la ley De Jehová Está con Nosotros? Lee lo que dice A continuación Ciertamente La ha cambiado En mentira La pluma Mentirosa ¿De quién? De los escribas Si es que usted No entiende Esto Por favor Déjeme explicar Porque tiene Mucho que ver Lo que vamos a hablar Dice Dios Yo a ustedes Yo a ustedes Les entregué Les entregué A ustedes Mi ley Mi palabra Mi semilla Mi simiente Les entregué A ustedes A los demás No Porque están Todos corrompidos Con simientes De la serpiente Pero a ustedes Pero a ustedes Le entregué Mi simiente Mi palabra Pero que pasó Con mi simiente Con mi palabra Sus sabios Los sabios Suyos Los entendidos Suyos Aquellos sabios Y entendidos De Jerusalén De Israel Que hicieron Estos escribas ¿Quién era un escriba? El escriba Era aquel Que tomaba La Torah O la ley Y transcribía Para hacer copias Para entregar O para Para que La palabra del Señor Esté en manos Del pueblo Ellos escribían Copiaban A mano Y pasaban Y dice esto Si ustedes Dicen que son sabios Y ustedes Dicen que son entendidos Ustedes se hacen Demasiado espirituales Y que tienen El conocimiento De Dios Y que hablan conmigo Pero yo les voy A declarar esto Solamente yo Dios Jehová Conozco Que los escribas Sus sacerdotes Los sabios Los escribas Ellos La pluma mentirosa De los escribas Cambiaron Alteraron La genética De la palabra Corrompieron La pureza De la genética De la palabra Y cambiaron Y corrompieron El linaje La simiente Pura De mi palabra Los escribas Al transcribir En su Imaginación O criterio Como hoy se dice Yo entiendo La palabra de Dios A mi manera Eso se llama Manipulación genética De la palabra No es pura Es que yo creo Y yo pienso Y a mi me parece Que esto es así O otro Yo soñé O yo tuve Una revelación O Dios Me habló a mi Eso se llama Alteración De la genética De la palabra De Dios ¿Están acá? Amén Porque lo que Está escrito Está escrito Y es inviolable Pero lo otro Es fácilmente Puede ser corrompido Entonces Los escribas Transcribieron Y dice La pluma mentirosa De los escribas En vez de colocar La verdad Colocaron Mezclado Entre mentiras Y verdades Sigan leyendo conmigo Dice esto Ciertamente La ha cambiado En mentira La pluma mentirosa De los escribas Eso quiere decir Que lo verdadero Lo hicieron mentiroso Nueve Y los sabios Se avergonzaron Se espantaron Y fueron consternados Al escuchar Esta noticia He aquí Que aborrecieron La palabra De Jehová ¿Qué hicieron? ¿Qué dice Que hicieron? Aborrecieron La palabra De Jehová Y colocaron Su palabra Sigamos ¿Y qué sabiduría Tienen ahora? ¿Es la sabiduría De la simiente De Dios? ¿O qué sabiduría Tienen ahora? Corrompida Diez Por tanto Daré a otros Sus mujeres Y sus campos A quienes Lo conquisten Porque desde El más pequeño Hasta el más grande Cada uno Sigue La avaricia ¿Qué cosa? ¿Y qué es avaricia? Ansias de poder Económico Ansias de dinero De llenarse Las arcas fiscales Con dinero Dinero y dinero Dice que Todos se fueron Detrás del evangelio De la prosperidad Todos se fueron Detrás De la prosperidad Sigamos Dice Desde el profeta Hasta que Hasta el sacerdote Todos hacen Dígalo fuerte ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye que bárbaro Dios dice Todos hacen Engaño Porque la pluma Mentirosa De los escribas Cambiaron La verdad Por la Mentira Y ahora Todos están Hablando Engaño Nadie predica La verdadera Simiente O la verdadera Semilla Los sembradores Que ahora se conocen Como evangélicos O apóstoles O profetas Que salen Por todas partes En radio y televisión Y por todo lado ¿Qué clase De semilla Están Sembrando? Semilla pura De la genética Pura O semilla Alterada Genéticamente Lo vamos a mirar Bien Versículo 11 Y Y una evidencia Clara Al respecto De que es una semilla Corrompida Es esta Y curaron La herida De la hija De mi pueblo Con liviandad Diciendo Paz Paz Y no Hay paz No sé No sé si Entendieron Esto Estos sacerdotes Y estos profetas Y estos escribas Intentan curar La herida Que mi pueblo Tiene ahora Diciendo Paz 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 Amor 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 Y no Hay paz Un evangelio Que solamente Vierta Paz Y amor Es un evangelio Corrompido En su Genética No sé si me están Entendiendo Si están aquí O se fueron Allá donde Jeremías Ok Un evangelio Escuche esto La palabra De Dios Como le compara Dios A su palabra Como que Alguien dijo Por ahí Espada Que más Como que más Martillo Que más Con que le compara La palabra Fuego Oye Déjame decirte algo La palabra Del Señor Es espada Es martillo Es fuego Y ni la espada Da amor Ni el fuego Da amor Y ni el martillo Da amor Que hace la espada Corta y separa A los santos De los profanos Que hace el martillo Quebranta Corazón altivo Que hace el fuego Quema impureces Entonces dice Pero el evangelio Corrompido En su genética Manipulado La genética De las semillas Simiente De la palabra Trae un evangelio De paz Amor Y prosperidad Dios te va a hacer Grande Es evangelio Corrompido Y hoy se escucha Este tipo de evangelio Lo vas a aprender Más adelante Bien Ezequiel 5.5 Ezequiel 5.5 Y ya encontramos Lo cierto Dios da una ley Pero los escribas Que hicieron Le convirtieron en mentira Arreglaron lo que Dios Que dijo La serpiente a Eva Que fue lo que La serpiente Dijo a Eva No Que dijo Que fue lo que La serpiente dijo En la primera conversación A ver Se dan cuenta Que se olvidaron Con que Dios Ha dicho Eh Y Dios dice Esto le digo Y los escribas Dijeron Con que Dios Ha dicho Y cambiaron Cambiaron El mensaje Que Dios Entregó a su pueblo Quienes Los escribas Y los sacerdotes Cambiaron Y en vez de espada Traían Que cosa Pan Y en vez de martillo Traían que cosa Algodón Y en vez de fuego A Tibia Date cuenta Ezequiel 5 5 Así ha dicho Jehová El Señor Que dice allí Dígalo fuerte Que dice allí Esta es que Dígalo Dígalo fuerte Esta es que Ey Están aquí O están asustados Que pasó O ya están Trasumánicos Esta es que No se olviden Dice Esta es Jerusalén A quien le va a hablar La palabra A Jerusalén Ok Dice Esta es Jerusalén Escucha esto La puse En medio De las Naciones Y de las Tierras Alrededor de ella Versículo 6 Y ella Que cosa Dígalo fuerte Bárbaro Y ella Cambió Mis decretos Y mis ordenanzas Quien es ella Quien es ella Jerusalén La capital De Israel No es cierto Dice Y ella Cambió Y yo le entregué Santo Y ella Le manipuló Genéticamente Yo quiero que ustedes Presten mucha atención Aquí Y ahora Diga conmigo Y ahora Pero mírame un momento No leas Porque déjame Mostrarte ahora Y ahora Se escucha Un mensaje Por todas partes Diciendo Que la iglesia No sé si ustedes Están entendiendo Ellos son los que Prostituyeron Mi palabra Ellos Los escribas Los sacerdotes Los rabinos Ellos Fueron los que Transgredieron Mi ley Corrompieron Manipularon Genéticamente A mi simiente A mi simiente ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Los judíos ¿Quiénes fueron? Jerusalén ¿Te das cuenta? Entonces ahora Ese evangelio Raro y extraño Conocido como Mesianismo O Efrainismo O Hebraísmo Raíces Hebreas Y todo eso Solamente El incauto El indocto Solamente El ignorante En la palabra Del Señor Cree en eso Pero aquel Que en la misericordia Del eterno Dios Nos ha dado La sabiduría De conocer Y entender Nosotros observamos Eso O eso es engaño Regresa A la senda antigua ¿A qué? A Israel A la nación Que ellos Los que tienen la verdad Y ellos son los que Conocen la cultura No, no, no Es falso Más bien Es al contrario Dice la palabra Salí de ella Pueblo mío Cristo Jesús Vino a sacarnos A liberarnos De esa esclavitud De ese religiosismo Es increíble Verás Yo estoy leyendo Nada más Y tú estás Leyéndolo también Dice entonces Sigamos Porque Jerusalén Cambió mis decretos Y mis ordenanzas ¿Cómo lo hizo? ¿En qué le volvió? En impiedades ¿Estás siguiendo En tu Biblia? Ok Síguelo en tu Biblia La convirtió En impiedades Más que las naciones Y más que las tierras Que están Alrededor de ella Porque desecharon Mis decretos Y mis mandamientos Y no anduvieron En ellos Entonces ¿En qué mandamientos Anduvieron ellos? En otros caminos Anduvieron ellos En otros caminos Y justo ahí En el versículo Donde dice Volved a las sendas Antiguas Justo en ese versículo Dicen Los de Jerusalén Dijeron No queremos Andar en la senda Antigua Nosotros vamos A hacer nuestro Propio camino Y eso es lo que hicieron Los judíos En la actualidad Tienen un camino Completamente lejos De la voluntad Y la palabra Y la buena simiente De Dios Bien Sigamos Entonces Versículo 7 Por tanto Así ha dicho Jehová Por haberos Multiplicado Más que las naciones Que están Alrededor de vosotros No Habéis Andado En mis mandamientos Ni habéis Guardado Mis leyes Ni aún Según Las leyes De las naciones Que están Alrededor de vosotros Habéis andado ¿Sabes qué dice aquí? Ustedes Ni mi ley guardaron Y ni siquiera Se comparan A la ley De los paganos Y los hijos Del diablo Sino que ustedes Hicieron una nueva ley Lo que hoy se conoce Como el Talmud Babilónico O Jerusalay Lo que se conoce Como ellos Llaman el Talmud O llaman Gemara O la Mishnah Que se estudian hoy En las iglesias evangélicas Algunos hermanitos Andan por ahí Hechos los hebreos Hechos los judíos Hechos los mesiánicos Es la pobreza espiritual Del conocimiento De Cristo Que le lleva A todas esas Locuras Al último Voy a explicar Un poco al respecto Porque tengo un espacio Ahí para explicar Acerca de esto Ok ¿Quién fue Que trastornó La verdad De la escritura? Ah Israel Jerusalén Trastornó La verdad De la escritura Y quienes hicieron ahí Los escribas Y los sacerdotes Y solamente hablan Engaño 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 Ni siquiera se parecen A las naciones paganas Nada Peor todavía Dios Enojado Por eso Por eso es que Dios Acabó con Israel Acabó con Judah Acabó con todo Enojado Bien Ahora Démosle otro texto Más a esto Y de esos textos Existe una cantidad Increíble En la escritura Una cantidad Increíble En la escritura Jeremías 16 19 16 19 De Jeremías Aleluya ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Ok Lo tienes Dice así Oh Jehová Fortaleza mía Y fuerza mía Y refugio mío En el tiempo De la aflicción A ti vendrán Naciones Desde los extremos De la tierra Y dirán Esto es lo que van A decir todos Ciertamente Mentira Poseyeron nuestros padres Vanidad Vanidad Y no hay En ellos Provecho Hará acaso El hombre Dios es para sí Mas ellos No son Dioses ¿Qué es lo que dice Aquí la palabra? En otras palabras ¿Sabes qué está diciendo? Dice Todas las naciones Dirán lo siguiente Ey Dios Lo que Nuestros padres Lo que La senda Antigua Lo que nos Han enseñado Porque hay que Regresar a las raíces Hebreas Porque nosotros Pertencemos allá Porque el rabino Es nuestro padre El Israel Y Jerusalén Y todo eso Y allí Es que tenemos Que ser nosotros Dice no, no, no De ellos ¿Qué hemos Heredado? Nuestros padres ¿Qué heredaron De ellos? Mentira Mentira No sé si están leyendo No sé si leyeron ustedes Vuelvo a leer nuevamente Dice Ciertamente Mentira Poseyeron Mentira Heredaron Mentira Nada más Recibieron nuestros padres Vanidad Y no hay en ellos Provecho Porque ¿Qué es lo que Hemos heredado Nosotros De la nación De Israel? Ey, ey, ey ¿Qué es lo que Nosotros hemos heredado De la nación De Israel? No quieren decirlo ¿Verdad? Pero es la verdad ¿Qué hemos heredado De la nación De Israel? Mentira ¿Qué hemos heredado De la Jerusalén? Mentira ¿Qué hemos heredado De los judíos? Algunos están mirándome Así todos enojados Sufre Es la verdad Esa es la verdad Y dice Recuerda La espada Es corta Te estoy cortando pues Es fuego Te estoy quemando pues Es martillo Ya no tienes ganas Ni siquiera De levantar los brazos ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que La palabra del Señor Enseña ¿Qué hemos heredado? Mentira 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 ¿Tú crees que De por gusto Vino Cristo? Vea mi amado hermano Despiértate Despiértate Si es que La nación judía Hubiesen estado Diciendo siempre La verdad No hubiese hecho Falta que venga Cristo No hubiese hecho Falta que venga Cristo Para que Va a venir Pero ellos Corrompieron La palabra Manipularon Genéticamente La palabra Corrompieron Y enseñaron ¿Por qué crees que Cristo cuando vino No le hizo caso A ningún Rabino? No le hizo caso A ningún Judío Loco Allí Como Anas O como Caifás A ninguno De esos le hizo caso A nadie Y le venían Con el cuento De que mira Que tienes que Esto guardar Esto guardar Lo otro Y Cristo Jesús Le decía Largo de aquí Hijos de Satanás Simiente De la serpiente Esos son ustedes Yo he venido Acá A entregar La simiente De la mujer La buena palabra Yo no sé Si entendieron Ok Mateo Capítulo 13 Verso 24 Quiero mostrarte Y voy a recalcar De hecho Ya lo enseñé En la serie La simiente De la mujer Y la simiente De la serpiente Ya lo enseñé Pero quiero Recalcar una vez más En esta serie Porque es importante Aclararlo La semilla La palabra La simiente Siempre ha sido Atentada por el maligno Aún después de Cristo Antes de Cristo Satanás siempre Trató de dañar De corromper Al ser humano Para que no nazca La simiente La palabra Para que no Se siembre Una palabra Pura En el corazón Del oyente Mateo 13 24 Aquí en esta parábola Vamos a tener Con claridad Las cosas 13 24 Les refirió Otra parábola Diciendo Otra parábola Diciendo El reino El reino El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo ¿Vino quién? Enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo ¿Y qué hizo? Y se fue 26 Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces Apareció también La cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? En otras palabras Buena palabra Buena simiente ¿De dónde pues Tiene Mala palabra La cizaña? ¿De dónde ha salido Esta cizaña? Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Y usted conoce La respuesta Que dice allí Deja que la cizaña Y el trigo Crecen iguales La simiente De la mujer Y la simiente De la serpiente La palabra De la mujer Y la palabra De la serpiente Deja que crezcan iguales Que sigan allí Que continúen allí Al final Del tiempo La simiente De la serpiente Será echada al fuego Pero la simiente De la mujer La palabra De la Que viene por la línea De la mujer Que es Cristo Jesús Dice Esa será llevado Al gozo del Señor Tranquilo Ahora los discípulos Se quedaron Medios locos Dice Bueno pues Yo no entendí Muy bien Esa parábola No entendí muy bien Porque de hecho La Biblia dice Que cuando Cristo Venga Va a abrir su boca En parábolas Y va a revelar Y va a enseñar Misterios Escondidos Desde antes De la fundación Del mundo Y este es uno De ellos El versículo 37 Del mismo capítulo Está la explicación No entienden Dice Pero respondiendo Él les dijo Aquí va la interpretación El que siembra La buena semilla Es quien El hijo del hombre Quien es el hijo O cual es el hijo Del hombre Dígalo Dígalo fuerte Jesucristo No tenga temor De pronunciar Ese nombre Jesucristo Y no se dejen Lavar el cerebro De aquellos que dicen Que no se dice Jesús Sino Yeshua No se dice Jesucristo Sino Yahshua No se dejen Lavar el cerebro Porque son ignorantes No entienden No comprenden Engañadores Y siendo engañados Bien Dice que el que siembra La buena semilla Es quien El hijo del hombre Cristo Jesús El campo Es el que Están leyendo O no están leyendo El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Son los hijos Del malo El enemigo Que la sembró Es quien El diablo La ciega Es el fin del siglo Y los cegadores Son los ángeles Interpretada La parábola Entonces ojo aquí El que siembra Quien es Cristo Jesús La semilla Mala Es que Los hijos Del diablo La semilla buena Son los hijos Del Del eterno Dios La simiente Aclarado Ahora Vamos a aclarar Mucho más todavía Lucas 8.10 Lucas 8.10 Aquí viene A dar Que es la semilla Aquí tenemos El que siembra Ya sabemos que es Cristo Los La cizaña Ya sabemos quienes son El trigo también Ya sabemos quienes son Los cegadores también El mundo también Sabemos quien es Pero ahora Nos hace falta La identidad De la semilla La identidad De la semilla Que es la semilla Ok Lucas 8.10 Y el Le dijo A vosotros Os es dado Conocer Los misterios Que dice que es Que dice que es Misterio Por eso Que algunos Hasta el día de hoy No les ha amanecido Todavía Misterio Dice Del reino Del reino De Dios Pero a los Otros Por parábolas Para que viendo No vean Y oyendo No entiendan Ahora el verso 11 Esta es pues La parábola La semilla Es ¿Qué cosa? Oh ya La semilla Es la palabra De Dios Punto Ahora Escuchen esto Dice que la semilla Es la palabra De Dios Entonces observamos Un momento Dice lo siguiente ¿Quién es el sembrador? Jesucristo ¿Quiénes son la cizaña? Los hijos del diablo ¿Quiénes son el trigo? Los hijos de Dios ¿Qué es el campo? El mundo ¿Cuáles son los segadores? Los ángeles Listo Y ahora La semilla ¿Qué es la semilla? La palabra De Dios Entonces Dios La palabra De Dios Es la semilla Que produce Trigo Y la palabra Del diablo ¿Están acá? La palabra Del diablo Es una semilla Que produce ¿Qué? Cizaña ¿Estamos claros? ¿Cierto? No tiene nada que ver Con que Cuando Eva comió No comió Sino que La serpiente Tuvo sexo con Eva Y allí La semilla Y de allí Que nació Caín No, no Nada que ver Esto es una guerra milenaria De simientes Y de semillas Que lo estamos mirando Ya en la parte final Bien Entonces Ahora que tenemos Identificado todo Claro ya Y la palabra De Dios Que fue entregada A la nación De Israel Y los sabios De la nación De Israel ¿Qué hicieron Con esta palabra? Genéticamente Manipularon La genética La originalidad De la palabra Y ellos Colocaron Un adicional A la palabra Y Cristo Lo dijo De esta manera Cuando se enfrentó Con los fariseos Le dice Le dice a ustedes Ustedes Invalidan La palabra De Dios ¿Qué cosa? Enseñando Doctrinas De hombres O sea En otras palabras La buena palabra Ustedes la manejaron Y manipularon Genéticamente Y trastornaron Y dañaron Ustedes Corrompieron La palabra Cristo Jesús Lo dijo En varias ocasiones Entonces ¿Cuál es ese Mandamiento De hombres? Voy a explicar Eso rapidito Porque tengo Una serie En la cual Usted se va a quedar Completamente claro Al respecto Del mesianismo Voy a hablar ¿Cuál es esa Palabra humana? En la nación De Israel Existieron Setenta Ancianos Sabios Setenta Sabios Y setenta Hombres Ancianos Que ellos Entre comillas Dijeron Que recibieron De parte De Dios Mientras Moisés Estaba En la cumbre Del Sinaí Recibiendo La ley De Dios Los ancianos Que se quedaron En las faldas Del monte Dice que Ellos recibieron También Una ley Moisés Recibió La ley En tablas Y los Setenta Ancianos Recibieron Oralmente Eso se llama La ley Oral Lo que se conoce Ahora como La ley Oral O conocido Ya como El Talmud Que luego De ser Llegó Hoy se conoce Como el Talmud Pero anteriormente Se conocía Como la Gemara O como la Mishnah O como la Ley oral Esa es una historia Interesante Aprender acerca De esto Y ellos Que hicieron La Gemara O la Mishnah O la ley Oral Ellos Lo pasaban Oralmente Generación Tras generación No había escrito Solamente La ley De Moisés Estaba escrita Pero esta ley Oral Entonces ellos Que hacían A medida que Enseñaban La ley De Moisés Ellos también Enseñaban La ley Oral La ley Oral Entonces que hicieron Los escribas Corrompieron Mezclaron Entre la ley De Dios Y la ley Oral Humana Y mezclaron Y es lo que Dice la palabra Jerusalén Tú corrompiste Mis estatutos Dañaste Mi palabra Por esa razón Yo los voy a Ustedes Hacer lo que Voy a hacer Con ustedes Esa ley Oral Hoy en la Actualidad En la Actualidad Se llama El Talmud Y existen Dos clases De Talmud El Talmud Babilónico Y el Talmud De Jerusalay O Jerusalén ¿Cuál es el Que se maneja Hoy por hoy En las raíces Hebreas Y todo eso El Talmud De Jerusalén Porque entre comillas Es más santo Pero es la misma situación Y el Talmud Babilónico Lo utilizan Los Rosacruces Los Satanistas Los Illuminati Los Mazones El Talmud Babilónico El hecho es De que es una Corrupción total Mis amados hermanos El mesianismo Efrainismo Hebraísmo Y todo lo que Tenga que ver Con judaísmo Deben tener Mucho cuidado Porque tiene Veneno Esa es como Esa es como Las semillas De Monsanto Trae cáncer Trae cáncer Al cuerpo Estas enseñanzas De hoy por hoy Tiene veneno Cianuro internamente Para acabar Mucho cuidado Mucho cuidado Bien El apóstol Pablo Al fin de su ministerio Hace esta misma declaración Vamos a traerlo ahora A Cristo En el tiempo de Cristo Recuerda Cristo vino ¿A dónde vino Cristo? ¿A las sinagogas? No ¿En las sinagogas Le amaban a Cristo O le aborrecían? ¿Por qué le aborrecían? Por la palabra Por eso que la gente Cuando le escuchó a Cristo Jesús predicar ¿Qué decía la gente? ¡Qué extraña doctrina El que trae! Esa doctrina es diferente A todos Rarísima esa doctrina ¿Sabes por qué? Porque toda la nación De Israel Se había corrompido Había convertido En mentira Una verdad Y había colocado Preceptos humanos Y había sacado La palabra del Señor Se aprovecharon Para enriquecerse Y para hacerse Los amos y señores En ese tiempo ¿Por qué crees Que Juan el Bautista No se quedó En Jerusalén? ¿Por qué crees Que Juan el Bautista No vistió Como los sacerdotes? ¿Por qué crees Que Juan el Bautista Decidió comer langosta Y miel Y decidió comer Otra comida? ¿Por qué? ¿Por qué decidió Vivir en el desierto? ¿Por qué? Porque él era Un llamado Para preparar el camino Para que venga Cristo Jesús Y cuando él vino Observó Que había Contaminación Pura El sacerdocio De ese entonces Estaba contaminado Hasta más no poder ¿Y qué hizo? Juan el Bautista Dijo No, 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 no Yo aquí Me voy a contaminar Mejor me voy Al desierto A comer Alimento kosher Allá a comer Pura langosta Prefiero comer langosta Antes que comer Todo lo que traen De sacrificio Sus sacerdotes Porque está contaminado El altar Cristo Jesús viene ¿Qué hace Cristo Jesús? Se queda en el pueblo Pero no se contamina Al contrario Le persiguen para matar ¿Por qué mataron A Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús Vino y dijo Ustedes son ¿Qué cosa? Sepulcros Blanqueados Ustedes son Raza Raza De víboras Ustedes son ¿Qué cosa? Camara de serpientes Descendencia de las serpientes Son ustedes Lo que ustedes predican No viven Lo que ustedes enseñan No son Ustedes son mentirosos Hijos del diablo Eso fue lo que le dijo Cristo Y por eso le mataron Hoy por hoy Aquel que predica La palabra De una forma Tácida y puntual Como está escrito Le dicen Legalista ¿Qué más le dicen? Extremista Religioso ¿Qué más le dicen? Chapado a la antigua Dijo un pastor Hablando conmigo Pastor Lo que pasa es que usted No se ha dado cuenta Que el mundo ha evolucionado Y el evangelio También tiene que evolucionar El mundo se ha modernizado Y usted pastor Sigue con un evangelio Cavernícola Usted tiene que también Evolucionar pastor Porque el evangelio Ha evolucionado Y usted tiene que evolucionar Deje de ser Un pastor cavernícola Entonces yo ya me miré Con un hueso Aquí cruzado así Pero la Biblia Menciona de la siguiente manera Dice que el cielo Y la tierra Pueden modernizarse Pero la palabra Del Señor Permanece Inamovible Dice o no dice Así la palabra Hechos capítulo 20 Verso 26 Por eso nunca Usted cambie Lo santo Por lo profano Diversión Por exhortación Jamás cambie Jamás No lo haga Por más que Intente Hacerlo Aunque la carne Quiere A veces me resiento Porque el pastor Quizás dice algo Adelante Que me pegó Un golpe A mí Y me hizo Sentir miserable Y entonces Pienso que el pastor Lo sabe Alguien le dijo No, es la palabra Es la espada Que está cortando Los santos De lo profano Entonces Le hechos Capítulo 20 Versículo 26 Pablo ya Despidiéndose Dice lo siguiente Por también Perdón Por tanto Yo os protesto En el día de hoy Que estoy Limpio De la sangre De todos Porque no He Rehuido Anunciaros Todo el consejo De Dios He predicado La palabra Como está escrita Por tanto Mirad por vosotros Y por todo El rebaño En que el Espíritu Santo Se ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia del Señor El cual Él ganó Por su propia sangre Porque yo sé Que después De mi partida Entrarán En medio De vosotros ¿Qué cosa? Lobos Rapaces Que no Van a Perdonar A la iglesia Al rebaño Y de vosotros Mismo Se levantarán Hombres Que hablen Cosas perversas Para Arrastrar Tras sí A sus discípulos En otras palabras De la misma congregación Se van a levantar Hombres y mujeres Dañando La integridad De la palabra De Dios Dañando La integridad De la palabra De Dios O dañando La integridad De aquel Varón Que habla La palabra Del Señor De la misma iglesia Si los enemigos No son de afuera Son de acá mismo De aquí dentro mismo ¿Acaso usted Ha escuchado A personas de afuera Criticar el mensaje De la palabra? No ¿Quiénes critican De aquí mismo? De aquí mismo Ya de afuera Se han olvidado De mí Se han olvidado Los de afuera Ya casi ni hablan De mí Pero ¿Quiénes Hablan de mí? De aquí mismo Los mismos hermanitos De aquí Los mismos hermanitos Que dice la palabra Lobos rapaces Por lo tanto Cuando usted Escuche hablar A alguien De la doctrina Nuestra O de la palabra De aquí O del pastor De esta congregación En algo Que usted No tiene No ha corroborado ¿Sabes qué? Solamente dile Hermano lobo Porque es un lobo Rapaz O una loba Rapaz Ok Mira Entonces Pablo Dice esto Mire Yo Me voy Tranquilo Y contento Porque le he Hablado la palabra A ustedes Sin quitarle nada Pero yo le hago Una advertencia Dice De ustedes mismos Se van a levantar Personas que van A trasgredir Así como pasó En Jerusalén Lo mismo va a pasar Aquí también Segunda De Timoteo 3 1 Estén listos Porque vamos a leer Varios versículos Segunda De Timoteo 3 1 También Debes saber Esto Que en los posteros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Ególatras Egocéntricos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blafemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Y sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos Que cosas No le prestes Atención Que dice la palabra A estos que Evítalos Que significa La palabra Evitarlos Como dice El dicho Agua que no has De beber Déjala correr Escucha Iglesia del Señor Si tú Te encuentras Con un hermano De la iglesia De aquí mismo De aquí mismo Y ese hermano O esa hermana Empieza a hablar Cosas incorrectas Indébidas Que están dañando El corazón Ya sabes Lo que tienes que hacer Ya sabes Lo que tienes que hacer ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evita Evita Tú mismo Dile de frente Verá hermanita Agua que no has De beber Déjala que se pudra No se presten Para el chisme No se presten Hermano En nuestra congregación Agradezco a Dios Que aquí No tenemos problemas De chismes Como en otras iglesias Pero si hay Chismosas y chismosos Si hay Si hay muchos aquí Todavía hay Pero esas son Partes de las Recuerda que Hay cizaña y trigo Hay cizaña y trigo Por eso es importante Nosotros tener Con claridad La doctrina Que nosotros Profesamos Que es la escritura Aquí Primera de Timoteo 4.1 Timoteo 4.1 Recuerda lo que dice aquí Van a venir Tiempos peligrosos En la actualidad Tiempos peligrosos Que van a corromper La semilla Que van a corromper Genéticamente La buena semilla Y la buena simiente Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu Dice claramente Que en los Postreros tiempos Siglo 21 Ejemplo Algunos ¿Qué cosa? Apostatarán De la fe ¿Qué significa esto? Apostatarán Se torcerán De la fe Interpretarán De una manera Que le Que le guste A esa persona Que está interpretando La escritura Ah, yo no estoy De acuerdo en eso Porque a mí me parece Que es así Yo aprendí esto Yo conozco esto Yo no estoy de acuerdo Con esto ¿Sí? Entonces Apostatarán De la fe Escuchando A qué A espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada La conciencia Dirán Cualquier clase De tonterías Diciendo que es Interpretación De la palabra El Señor Segunda de Pedro Dos uno El tiempo Se nos está Terminando Vamos ahí Segunda de Pedro Dos uno Ahora Pedro Dice esto Ya dijo Pablo Ahora dice Timoteo Ahora vemos A Pedro Pero hubo Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Hablando En el En el Antigüedad Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Mira esto Encubiertamente Herejías Destructoras No van a venir Al púlpito A decir Bueno yo soy Un falso profeta Que le voy a enseñar Falsedad No, 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 no Van a venir Hablando en lenguas Van a venir Con cara De piedad Van a venir Haciendo quizás Hasta con carita De humildes Dijo un hermano Pastor Yo creo que a usted Le hace falta Más humildad Digo ¿Por qué dices eso? Dice porque usted Debería predicar Un poco Con más amor Porque usted Predica muy fuerte Y eso es sinónimo De Orgullo Digo De verdad Eso no lo sabía ¿Dónde dice eso? Dice es que Mira Dios es amor Y Cristo Como era amor Digo Si Cristo Muéstrame En un lugar Donde Cristo Haya hablado Al pueblo Como Walter Mercado Paz y amor Cristo era Muy fuerte A tal punto Que la iglesia Dijo No Dura Esa palabra Mejor nos vamos A la iglesia De al lado Yo me largo Mejor de aquí Yo aquí No estoy bien No estoy bien Porque aquí Muy duro Y Cristo Y Cristo no dijo No se vayan No se vayan Quédense Quédense Voy a ablandar No Miró a los obreros De él Dijo Ustedes quieren irse también Lárguense de aquí ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Oye Si Cristo fuera Pastor En la iglesia En la actualidad No tuviera Uno Ególatra Todos fueran Humildes Y amadores De la palabra De Dios Porque ahora Eso es La iglesia Menos una cosita Se van Resentidos Se van En busca de otra iglesia En busca de acá En busca de este pastor Si es lindo Si Es que aquí Si me Aquí si me Saben bien Los que me Conocen bien ¿Sabes lo que hago? Le digo la verdad Te digo la verdad Como está escrita Y hasta yo mismo Me golpeo Porque así Es la palabra Corta de ida Y también me corta a mí Por eso Mis amados hermanos Ustedes no vengan Por el pastor Ustedes vengan Por la palabra No busquen al pastor Porque el pastor Mañana puede fallar Ok Entonces dice Que estos Introducirán Encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató ¿Qué está pasando Con los hebraicos En la actualidad? Con los mesiánicos En la actualidad Con los judaicos En la actualidad ¿Qué está pasando? Negando a Cristo Jesús Que los rescató Llegan a un punto De decir que Cristo Ya no es Ya no es el salvador Ya no es hijo de Dios Simplemente es Alguien más del montón Sabes que Este tipo de personas Están corrompidas Hasta donde No más poder Y no lo estoy diciendo Yo lo hice La palabra Dice que Introducirán Encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Y muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino de la verdad Será blasfemado Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras fingidas Con palabras extrañas Con palabras escogidas Y con palabras Que ni siquiera Yo esto Me regalaron un libro Me enviaron un libro digital Me encantó el tema del libro Pero me cansé de leerlo Porque habla más en hebreo Que en español Me cansé de leerlo Y cogí palote Eso es una tontería hermano Somos españoles nosotros Somos nosotros Tenemos un lenguaje Con el cual hemos nacido Hermano Yo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Nadie Nadie puede decir Si lo que dicen en hebreo Es verdaderamente hebreo Porque la lengua semítica Original No existe en la actualidad El hebreo Que hoy se escucha Como hebreo No es hebreo Y si ustedes no me creen Investíguenlo No es hebreo No es hebreo Ok, sigamos Que con palabras fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Primera de Corintios 5.7 Dejemos que la palabra Del Señor sea Quien nos diga Lo que tiene que decirnos Primera de Corintios 5.7 Limpiaos pues Es de la vieja levadura ¿Cuál es la vieja levadura? La de Jerusalén Eso, la de Jerusalén La de Israel Esa vieja levadura Limpiémonos de esa vieja levadura ¿Cuál levadura? Porque nuestra pascua es Cristo Dice esto La vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra pascua Que es Cristo ¿Cuál es nuestra pascua? Cristo No es una oveja No es una oveja Ni un carnero No, es Cristo Es Cristo No es Pesaj Es Cristo Nuestra pascua Es Cristo Dice esto Ya fue sacrificada Por nosotros No hace falta otra vez Así que celebremos La fiesta No con la vieja levadura ¿Cuál vieja levadura? La de Jerusalén La que fue Corrompida Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de amor Y de verdad Perdón Y de verdad O sea, en otras palabras La palabra de Dios Con claridad Sin añadir nada Ni quitarle nada Nada de que yo soñé Nada de que Dios vino estando Yo acostado Y se me apareció Cristo Y Dios me habló audiblemente Y cuando alguien dice eso Dios me habló audiblemente Y dice ¡Wow! ¿Qué hombre o qué mujer de Dios? Pero la pregunta es la siguiente ¿Qué Dios le habló? Esa es la pregunta ¿Qué Dios le habló? Y pastor ¿Cómo sé si es Dios o no es Dios? Fácil y sencillo ¿Conoces la voz de Dios? Pero es que nunca me ha hablado ¿Cómo que nunca te ha hablado? Aquí está la palabra de Dios ¿Conoces la palabra? Bueno, no tanto Entonces no conoces La voz de Dios Y no puedes identificar Si es el Dios verdadero Quien te habla o no No es que la letra mata Más el Espíritu vivifica ¿Para qué estudiar muchas letras? Sino que solamente En el Espíritu En el Espíritu nada más Y ahí escucho la voz de Dios Vivirás engañado Y morirán engañados Porque Pablo mismo dice Que hasta los Un ángel puede venir Y hablarte cosas hermosísimas Pero si no distingues La voz de Dios Hermano Aprende a distinguir La voz de Dios ¿Cómo aprendo A distinguir la voz de Dios? Él te habla Cada instante Que tú tomas la Escritura La palabra de Dios Identificas cuando Mira, cuando Satanás vino Y le habló a Cristo Jesús Y le dijo Mira Échate de aquí De este monte Porque escrito está Escrito está O sea, la voz de Dios Dice De que a sus ángeles Mandará para que tu pie No tropiecen piedra ¿Tienes hambre? Y Cristo dice Sí Haz que esas piedras Se conviertan en pan Porque escrito está Que Dios no te va a dejar Nada, nada, nada Pero Cristo Jesús Identificó la voz de Dios Si era o no era de Dios ¿Por qué? Porque Él dijo Ah, escrito está En la verdadera voz de Dios Esto ¿Cómo puedes saber tú Si no lees la palabra? Despacito hermano Lee la Escritura Si no quieres morir E engañar Lee la palabra Lee la palabra Lee la Escritura Todos los días De tu vida Diosito háblame Y tienes la Biblia cerrada Diosito háblame Ni siquiera Ni en la iglesia Lees la Biblia Bien, algunos hermanos de ahí Vienen sin Biblia A la iglesia Y esos no son cristianos Son cristinos Impíos Porque un verdadero cristiano Lo primero que hace Para irse a la iglesia Mi Biblia Yo me voy con mi palabra Porque quiero verificar Lo que está leyendo No, aquí yo soy muy sabroso Muy sabrosa No, no Arrepiéntete Arrepiéntete Busca de Cristo Busca la verdad No te engañes a ti mismo No te engañes a ti mismo No te engañes a ti mismo El hermano José dice Le muestra a mi suegra Ustedes ven que yo nunca trae Biblia Con el cuento de que no tengo lentes Con ese cuento de que no tengo lentes Ese es otro de los cuentos Mi suegra le decía Es que no tengo lentes Es que no puedo leer No, no es que no puedas leer Ni no tengas lentes No te da la gana De traer ni leer la Biblia Punto 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 No te da la gana ¿Sí? No te da la gana Así de sencillo Ok Espada, ¿eh? Fuego, ¿eh? Martillo, ¿sí? Ok Toquen en la cabeza a la suegra Segunda de Corintios 2.17 Pablo dice de la siguiente manera Hablando acerca del ministerio pastoral Dice esto Nosotros no somos como muchos No nos parecemos a los muchos Que medran La palabra medran Significa restar O corromper Falsificando la palabra de Dios ¿Qué cosa? Falsificando la palabra de Dios Nosotros no falsificamos la palabra Ni le restamos a la palabra No, nosotros leemos lo que está escrito Escrito está Sino que con sinceridad Como de parte de Dios Y delante de Dios Hablamos en Cristo Qué elegante palabra Nosotros no medramos No falsificamos la palabra de Dios No, 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 no No lo hacemos como los escribas En el tiempo de Jerusalén No, 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 no Nosotros decimos la verdad Como que estamos delante de Dios Con Dios De parte de Dios y delante de Él, no podemos nosotros medrar ni falsificar la palabra del Señor, no, no podemos hacerlo no podemos hacerlo, nosotros hablamos en Cristo segunda de Corintios 4.2, más bien esto es lo que hacemos, por eso es que la palabra de Dios corta, limpia y duele, recuerde eso, si sales de la iglesia contento, bendecido, prosperado y en victoria te engañaron y te manipularon, si sales de la iglesia sintiéndote miserable y confrontado, si sales de la iglesia adolorido y si sales de la iglesia resentido Dios te ha dado lo que mereces y Dios te ha tomado en cuenta para llamarte la atención, ¿por qué? porque lee lo que dice allí, segunda de Corintios 4.2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia, ¿qué? ¿ni qué? ni adulterando, ¿qué cosa? la palabra de Dios, más bien al contrario nosotros no disminuimos el poder de la palabra nosotros no medramos, no falsificamos al contrario, nosotros presentamos tal y cual como está escrito no adulteramos la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios agradecemos a Dios porque nos ha dado a nosotros el poder del discernimiento de la palabra de Dios y nos alimentamos de ella y compartimos también para todos aquellos que nos escuchan en todas partes del mundo a donde nuestros videos son vistos Efesios 5.6 frente a la manipulación genética de la semilla, de la simiente de la palabra de Dios estamos nosotros mirando como hoy por hoy están manipulando la escritura a su manera, a su antojo con evangelios como de prosperidad de evangelios como bueno, una cantidad de evangelios que hoy existen por todas partes por esa razón en la recomendación dice lo siguiente 5.6 de Efesios nadie os engaña con palabras llenas de vanidad con palabras tiernas descubre el campeón que hay dentro de ti deja que salga ese poder que dentro de ti habita esas palabras que te hacen sentir importante tú naciste para ser hijo del rey de reyes y señores tú eres una princesa guerrera tú eres una mujer llamada para empoderarte tú eres un hombre de guerra que Dios te ha llamado a pararte en la brecha firme Dios te da a ti la victoria ponte la corona eres la corona de la creación eso se llama palabras llenas de vanidad son especiales ustedes mira si aquí está un bloque de oro y usted Dios valora más te valora más a ti que al bloque de oro y tú dices wow va alguna eternidad el ser humano no vale nada absolutamente nada y eso es ahí es donde duele el ego el dolor acá adentro como que no valgo si yo valgo si sea ser hasta si soy costurera panadero valgo tengo no, no vales nada el Cristo que vive en ti ese es el que te da valor a ti por eso es que todo es de él por él y para él y para él sea la gloria por los siglos de los siglos amén amén nadie os engañe hermanos no se dejen engañar con palabras vanas nadie se deje engañar con palabras vanas una forma de engañar con palabras vanas es el Señor me ha dado una palabra para ustedes en esta mañana estoy poniendo un ejemplo aquí existen dos personas un hombre y una mujer el hombre está con pantalón y la mujer está con vestido Dios te quiere decir a ti lo siguiente que todo lo que tú has estado necesitando Dios te va a proveer y hoy los cielos se abren para ti recíbelo recíbelo y cada uno de ustedes está y la escasez de tu cartera y la escasez de tu de tu cementera Dios va a multiplicar al 30 al 60 y al 100 por uno recíbelo y ya están recibiendo y cómo te sientes motivado no es cierto eso son palabras vanas llenas de vanidad y el ser humano le encanta ser engañado le encanta ser adulado pero cuando la reprensión viene ahí si no pero que ocurre cuando palabras como estas nos hacen sentir miserables en deuda con Dios saber que no valgo nada y que todo es por él de él y para él y tengo que decir levantar las manos decir gloria sea solamente a ti señor mi vida no tiene sentido si usted no está conmigo tener que salir de aquí a la casa decir señor que miserable que soy ten misericordia de mí cada paso que doy señor te pertenece a ti donde estás Norman donde estás se perdió porque ya no vivo yo más Cristo vive en mí entiendes eso ese es el verdadero evangelio donde te borra a ti y Cristo y Cristo brilla donde el ser humano es borrado por completo y la gloria de Dios se mira en el rostro de cada ser humano es ahí donde verdaderamente el evangelio ha encontrado sentido pero si te hablan con palabras fingidas con palabras vanas dice no te dejes engañar no te dejes engañar porque hoy por hoy hay predicadores que se paran en el púlpito y empiezan con las adulaciones con los sueños con visiones he venido a dejarle a ustedes hoy una bendición ¿cuántos quieren la bendición? todos quieren la bendición ¿y qué quieren? endulzan sus lenguas mira Venezuela Bolivia en este momento principalmente Venezuela nuestro país hermano de Venezuela hoy por hoy las iglesias evangélicas tienen un signo de interrogación en la cabeza de este tamaño grandísimo ¿qué pasó con tanta profecía? de gloria de bienestar de prosperidad ¿qué pasó con todo eso? lo que están viendo ahora es otra cosa recién se van dando cuenta que creo que no ha sido el evangelio eso creo que nos timaron y nos engañaron y los profetas que profetizaron y los pastores que dijeron todo eso ¿qué pasó con ellos? emigraron los pastores que estaban allí de planta ellos están pensando ¿qué será que pasó? ¿dónde está? ¿dónde está esa paz que dijeron y no hay paz? ¿por qué? porque palabras vanas mira lo que dice a continuación porque por estas cosas viene ¿qué cosa? la prosperidad la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia por lo tanto verso 7 no seáis pues partícipe con ellos salid de ellos pueblo mío salid de ellos pueblo mío ¿en qué momento un cristiano debe abandonar la iglesia en la que se congrega? escucha eso con atención ¿en qué momento? ¿en qué momento tú que te encuentras sentado en este lugar ¿en qué momento debes abandonar esta iglesia? y debes hacerlo con urgencia ¿en qué momento? abandona la congregación ¿en qué momento? cuando el predicador aquí adelante esté enseñando un evangelio adulterado que te glorifica a ti y que resta la gloria de Dios vete de aquí huye por tu vida escapa por tu vida pero si tú estás y te sientes como confrontado y te sientes como medio adolorido y te sientes resentido y quieres irte y escapar de aquí también puedes irte también puedes irte pero no vas en busca de salvación sino en busca de perdición así de sencillo vete nomás tranquilo es que acá me siento mejor tranquilo vete 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 tranquilo vete tranquilo que cada escucha cada iglesia se merece el pastor que tiene así de simple hermano pero si la palabra del Señor es fuerte es dura me está formando me forma me forma me duele pero me forma y adquiero conocimiento y cada vez conozco más a mi Señor cada vez conozco la voz de Dios mucho más todavía entonces es Dios que me está formando pero Satanás me quiere sacar de aquí mira el que está a tu lado dile no te vayas y si te vas vete pronto estamos llegando en la parte final escucha esto en los últimos tiempos donde el Evangelio está siendo atacado de una manera brutal donde la palabra del Señor está siendo genéticamente corrompida dice la palabra pero Noé halló gracia ¿por qué? porque era perfecto en su genética de la misma manera la iglesia del Señor ahora hallará gracia delante del Señor cuando tengamos no seamos nosotros puros en la genética de la palabra del Señor lo que la Biblia dice eso es no lo que el pastor tiene una visión o un éxtasis o habló en lenguas un rato y después dice el mismo interpretó no se dejen engañar si por si acaso el día de mañana yo ya no estoy acá y aparezca otro por aquí haciendo ese tipo de cosas vea autorizado por el pastor que sale de aquí ya sé que me muera por el difunto y si es que estoy en otro lado autorizado sáquenlo de aquí pero sáquenlo de una bótenlo afuera no sirve no vale porque viene a corromper la genética de la palabra y a corromper a sus descendientes a sus hijos a sus nietos a corromperlos ok no participes con ellos Ezequiel 44 23 esto es lo que tenemos que hacer los siervos de Dios en la actualidad dice esto a mis sacerdotes ustedes deben enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio ese es el trabajo de todo predicador y todo pastor Pablo lo dijo en el libro de los hechos que leímos dice esto yo ya voy a partir pero yo a ustedes les recomiendo siervos de Dios que ustedes cuiden a la grey de Dios y esa grey de Dios que Cristo compró con su sangre no es cualquier cosa la iglesia la iglesia necesita ser protegida de los lobos protegida de la apostasía protegida de la semilla que trae genéticamente ya adulterada adulteración de la palabra es lo que nos ha mandado a nosotros como predicadores enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano entre lo que es limpio y lo que no es limpio es lo que se hace en la congregación Levítico 10.9 estoy terminando esta serie tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra está hablando a la tribu de Levi cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis cumple los estatutos estatuto perpetuo será para vuestras generaciones verso 10 para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés presta atención aquí rápidamente déjame mostrarte algo dice que no bebas vino ni sidra aló aló observe un momento ya estamos terminando ya dice esto no bebas vino ni sidra está hablando al pastor ahora en ese entonces al sacerdote a la tribu de Levi no bebas vino ni sidra porque si tú bebes vino y bebes sidra cuando vayas a predicar en el tabernáculo dice que ellos no van a tener la inteligencia o la sabiduría o la capacidad para identificar entre lo bueno y lo malo o sea ya borracho ustedes van a hablar tonterías van a hablar tonterías dice por esa razón hay problema dice porque ustedes tienen que enseñar los estatutos tal y cual como lo dije a través de mi siervo Moisés por lo tanto prohibido que ustedes beban vino cuando vayan a servir en la actualidad no se trata de beber vino no, 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 no Apocalipsis menciona esto dice que la gran ramera la gran ramera la prostituta dice que ella ha embriagado a todas las naciones ¿con qué? con el vino de su prostitución eso dice la palabra dice a las naciones le ha hecho beber el vino de la prostitución y están todas las naciones embriagadas y como están embriagadas no pueden hacer ¿qué cosa? no pueden identificar entre lo santo y lo profano por esa razón que hoy por hoy la mayoría de las iglesias evangélicas aún todavía siguen creyendo que Jerusalén que Israel es el pueblo de Dios y que hay que mandar ofrendas y hay que amar a esa nación y hay que amar ¿por qué? porque están ebrios ¿por qué? por el vino de la prostitución de la gran ramera ¿y cuál es la gran ramera? todos dicen la iglesia católica ese es un vil engaño todo borracho se le engaña fácil ¿cuál es la gran ramera? la prostituta Jerusalén Israel el Israel que conocemos ahora porque el verdadero Israel está por todas partes del mundo aquí está sentado Israel los que no conocen lean la palabra Isaías 52.11 por eso dice esto en Isaías 52.11 apartaos apartaos salid de allí no toquéis cosas inmundas salid de en medio de ella ¿de cuál ella? de Jerusalén ¿de la prostituta? purificados los que lleváis los utensilios de Jehová aléjense aléjense de esas doctrinas que traen confusión aléjense apártate no hagas alianzas no que mira que ahora debes tener cuidado porque si tú dices Jehová Jehová ese es un diablo ese nombre no es de Dios porque Dios se llama ahora otro nombre y Jesús tampoco es pescado es caballo es esto y lo otro y tú te quedas wow todo eso es así y estás mal mira ahora que el ruach que tal es y esto y lo otro y tú quedas loco y dices verdad si esto es lo nuevo todos están equivocados y están detrás del catolicismo son católicos ustedes tú dices yo católico es que así le enseñaron los pastores están equivocados mira eso salí de ella salí de ella ya te mostré déjame mostrarte un poco más y 1 Corintios 5.11 más bien dice yo os escribí 1 Corintios 5.11 más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario ávaro idólatra maldiciente borracho ladrón con el tal ni aún comáis ok déjame rápidamente en estos 10 minutos que voy a tomarme adicional mostrarte el peligro de las raíces hebreas rapidito este es un tema que mañana yo voy a explicar en una serie de unos tres domingos acerca del judaísmo mesiánico que está atentando contra la iglesia del Señor pero ahora solamente déjame dar una pequeña muestra nada más quiero que ustedes por favor lean 2 de Juan 1.7 el peligro de las raíces hebreas el peligro del mesianismo el peligro del judaísmo el peligro de todo eso que tiene que ver con judíos con Israel que con el lenguaje que con todo eso que hay que guardar el Shabbat que no hay que guardar que hay que comer ya no quieren comer ahora un camaroncito no quieren comer sino no todo ese tipo de cosas déjame mostrarte algo rápidamente ya 2 de Juan 1.7 lee conmigo con mucha atención porque muchos engañadores han salido por el mundo de donde han salido por el mundo no dice han salido del mundo sino dice han salido por el mundo de donde salieron de donde salieron no a donde salieron de donde salieron de donde salieron de Jerusalén recuerda como al principio donde fue que se corrompió por primera vez la ley de Dios donde transgredieron donde mintieron donde cambiaron la verdad por la mentira donde en Jerusalén en Israel y de donde han salido los engañadores por todo el mundo no están entendiendo bueno ojalá que me entiendan de donde dice esto porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo este si tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina ¿cuál doctrina? la de Cristo no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras déjame explicarte rápidamente porque muchos engañadores han salido por el mundo ya te mostré con la escritura donde fue que por primera vez falsificaron corrompieron genéticamente la palabra de Dios ¿dónde? en Jerusalén en la nación de Israel ahí fueron y de allí salió dice esto que se corrompieron tanto que ni las demás naciones se comparaban con la corrupción que ellos hicieron a la palabra de Dios y esa palabra de Dios corrompida de Jerusalén salió por todo el mundo el vino de la fornicación correcto salió y embriagó a todas las naciones ok entonces dice esto por favor dice miren ustedes con mucha atención porque quien niega la doctrina de Cristo y cual es la doctrina de Cristo que Cristo vino al mundo se encarnó en carne y vivió y murió por nuestros pecados fue sepultado por nuestras culpas y resucitó y nos entregó por gracia la salvación a nosotros y ahora está sentado a las diez de Dios Padre y viene por nosotros quien niegue esta doctrina dice que no pierdan más tiempo es el anticristo punto es el anticristo que hace las raíces hebreas ahora primero empieza suave suave cuando ya está más adentro ya en esta enseñanza del efrainismo del mesianismo del judaísmo ya estás un poco más comprometido poco a poco van borrando escuche con atención borrando la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios divino y como Dios y llegan a un punto de decir Dios Cristo Jesús no es Dios Cristo Jesús ya no es importante porque que es lo importante el Padre el Padre el Padre Cristo ya no sino el Padre y no tenemos nada más que solamente un Dios que es el Padre Cristo Jesús es un profeta es nada más alguien que vino pero yo sé que Él murió y todo pero no y dice el judaísmo dice lo siguiente el hombre completó el 90% de las leyes guardándolas y que Cristo vino a ayudarte a completar el 10% que faltaba y que Cristo es una añadidura nada más pero no es el centro de la salvación pero sin embargo la palabra del Señor menciona el eterno Dios dice que Dios le dio a Cristo Jesús toda la autoridad y toda la potestad para que Cristo Jesús sea el salvador del mundo entonces dale un aplauso a nuestro Señor el Espíritu del Anticristo es el único que se atreve a quitarle la imagen el poder y la Deidad de Cristo para Él ofrecerse a sí mismo como un futuro Cristo por eso el judaísmo espera un futuro Cristo por eso el mesianismo tiene un Cristo débil un mesiánico un mesiánico un efrainita un hebraico no le da la gloria no le da la gloria de vida a Cristo Jesús sino le da la gloria al Padre y el Padre dice ve entiende yo entregué todo mi poder a mi hijo Él es el camino para llegar a mí si tú quieres venir a mí sin mi hijo estás equivocado ¿entiendes eso? ese es el efrainismo el peligro de las raíces hebreas ahora entiendes eso hay que regresar a la raíz hebrea ¿cuál es la raíz hebrea? ¿es verdad o mentira? ¿tienen miedo de decir verdad? no tengan temor ¿cuál es la raíz hebrea? la raíz hebrea ¿es verdad o es mentira? ¿lo leíste en la palabra? mentira y sólo mentira nuestros padres heredaron sólo mentira ¿y cómo lo hicieron? los escribas cambiaron la verdad por la mentira y Jerusalén cambió los estatutos y las ordenanzas y todo y ahora de allí ha salido por todo el mundo y llegó hasta Ecuador hasta el aguagrio y un poco de incautos e ingenuos e ignorantes por falta de conocimiento ¿qué han hecho? cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre honrando a las criaturas antes que al Creador siendo engañados y ahora continúan engañando a otros dice lo siguiente ustedes tengan mucho cuidado para que no pierdan el fruto del trabajo que ustedes han hecho perseveren en la doctrina de Cristo porque si alguien no persevera y se extravía está completamente perdido y si vienen a visitarte no le digas bienvenido porque si dices bienvenido estás haciéndote participar con esas personas porque ese trae a otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia Galatas 1.6 Pablo entonces dice al final un problema bien serio y aquí está hablando acerca del judaísmo mismo lo que hoy pasa ahora estoy maravillado asombrado asustado estoy de que tan pronto os hayáis alejado mira esto tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir corromper torcer apostatar enseñar torcido el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado sea maldito anatema como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea maldito sea anatema dice Pablo dice ten cuidado porque lo que has recibido por gracia el evangelio de Cristo muchos van a venir a tratar de pervertir el evangelio de Cristo Cristo dijo estas palabras ustedes conocerán la verdad que es Cristo mismo y la verdad será libre ustedes son libres ahora porque es por gracia yo guardé el Shabbat por ustedes yo guardé la ley por ustedes yo pagué el precio del pecado por ustedes yo lo hice todo por ustedes ustedes solamente niéguense a sí mismo carguen su cruz y síganme yo los hice libres pero ahora el mesianismo el efrainismo viene otra vez a colocar cargas tienes que guardar el Shabbat tienes que dejar de comer el alimento que todos comen tienes que tener una dieta kosher tienes que utilizar kippah tienes que hablar en hebreo tienes que cantar en hebreo tienes que dormir en hebreo tienes que trabajar en hebreo tienes que hacer todo en hebreo entonces estamos cerca guarda las fiestas y haz esto haz lo otro no Cristo Jesús nos hizo libres libres de que libres de la mentira que se gestó donde se gestó en Jerusalén tú crees que de por gusto Cristo dijo Jerusalén Jerusalén tú que matas a los profetas y a todos los que te son enviados cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas pero vosotros no quisisteis por esa razón de aquí en adelante les voy a decir vuestra casa será quedada desierta y todos 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 serán destruidos y todos ustedes serán acabados y no quedará piedra sobre piedra punto y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy y la nación de Israel si habitación de chacales y la nación de Israel que ahora existe no es otra cosa más que la sinagoga de Satanás no es otra cosa más que la sinagoga de Satanás porque siendo un pueblo santo un pueblo puro como dicen ser un pueblo escogido delante de Dios como es posible que esa nación ahora esté dividida religiosamente en tres partes cristianismo judaísmo e islamismo en la misma nación adorando a tres dioses diferentes piénsalo analízalo nada más es un engaño total y fatal ok segunda de corintios 11 3 segunda de corintios 11 3 Pablo dice lo siguiente pero temo pero tengo temor que como la serpiente con su astucia engañó a Eva sembró la semilla en Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo porque si viene alguno predicando otro Jesús el que tú conociste se llama Jesús Jesucristo pero ahora vienen los Efraínitas o las raíces hebreas predicando a un Joshua a un Yeshua Hamashia no ese Jesús de ustedes es otro Jesús el que tenemos nosotros ese es el verdadero a un Yeshua dice vienen predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido ¿eh? ¿qué cosa? otro espíritu ¿te das cuenta? entonces no toda manifestación del Espíritu Santo que hoy se observa y se mira es del Espíritu Santo ¿cuál es el espíritu que ahora los mesiánicos ofrecen y ofertan? ¿ah? el Ruach Kakadosh no se llama Espíritu Santo el Ruach Kakadosh ese es el nombre de otro espíritu y Jesús no es Jesús sino es Yahshua Espíritu Santo no es Espíritu Santo sino Ruach Kakadosh y Jehová no es Jehová sino Yahweh Yo Jevaje y entonces tú te quedas gringo frente a todo eso y el otro empieza a hablar yo he tenido visitas aquí de muchas de muchos mesiánicos y vienen y me hablan hasta oran en hebreo en hebreo hacen oraciones ahí conmigo le dejo que oren y luego de que oran todos conversamos y hablamos otro Jesús otro espíritu ¿acaso hay otro Jesús otro espíritu? no sino que han salido por el mundo recuerde eso han salido por el mundo dice lo siguiente y hubo otro evangelio que los habéis aceptado ustedes bien lo toleráis y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado Pablo dice ustedes pueden decir que soy un poco grosero cuando predico cuando hablo un poco crudo cuando le hablo cuando le digo puedo ser tosco en la palabra pero no lo soy en el conocimiento si sé lo que estoy enseñando dice Pablo es por eso que Dios en su palabra nos enseña que identifiquemos los santos de los profanos Galatas 5.1 estad pues firmes Galatas 5.1 es clave dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres que genial esta palabra estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis que dice allí dígalo fuerte otra vez como es eso otra vez dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud bárbaro no se vuelvan a hacerse esclavos del yugo de la esclavitud y cual era el yugo de la esclavitud el pecado el pecado y que es pecado transgresión de la ley he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y la circuncisión es parte de la ley dice si ustedes se circuncidan para tratar de agradar a Dios de nada les sirve Cristo si ustedes guardan el Shabbat para tratar de agradar a Dios de nada les sirve Cristo si ustedes guardan la ley si ustedes guardan dieta kosher si ustedes quieren hacer todo lo que hacen de nada les sirve Cristo ¿entienden eso? y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis no sé si entendieron esto con claridad los que regresaron otra vez a guardar la ley sencillo ustedes de Cristo se desligaron rechazaron a Cristo aborrecieron a Cristo pisotearon la sangre de Cristo eso fue lo que ustedes hicieron ¿por qué? porque de la gracia habéis caído oye es la tontería más grande que los hombres de la antigüedad sacerdotes profetas y todos los grandes patriarcas ellos intentaron guardar la ley ellos intentaron guardar la Torah pero no pudieron ¿y cómo fueron? ¿cómo fue salvo Abraham, Isaac, Jacob Moisés? ¿cómo fueron salvos? por guardar la ley por la gracia de Dios nadie ha guardado la ley y ahora un grupo de mesiánicos han salido por el mundo tratar de decir hay que guardar la ley que hay que hacer esto para poder ser salvo caso contrario no ¿y Cristo para qué vino pues entonces? de Cristo de la gracia os habéis caído cinco pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia ¿cuál es la esperanza de la justicia? Cristo Jesús porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino ¿qué? la fe que obra por el amor aleluya segunda de Corintios 6 14 y con esto vamos a terminar con este verso terminamos los otros dos ya no lo vamos a leer segunda de Corintios 6 14 por esa razón mis amados hermanos con claridad acerca de la guerra de simientes la guerra de semillas tanto en lo natural como en lo espiritual esta es la recomendación no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿qué compañerismo tiene? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? porque vosotros sois templo del Dios viviente como dijo como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor todopoderoso este es el mensaje final para todos nosotros el trabajo de todo predicador cerrando ya el trabajo de todo predicador de todo pastor de todo ministro es esto enseñar al pueblo de Dios a identificar entre lo santo y lo profano mostrar de donde se originó todo mostrar lo que está pasando en la actualidad a través de la escritura y enseñar el camino correcto a seguir que es Jesucristo nuestro Señor y la palabra de Dios la garantía más absoluta para nuestra fe para nuestra fe entonces la guerra milenaria de simientes adónde cuando va a ser el final cuando Cristo venga cuando Cristo venga aplastará totalmente a este sistema de anticristo y acabará y Génesis 3 15 se terminará cuando los cielos se abran como cortina dice la palabra y miraremos al Cristo de la gloria venir con sus santos ángeles a llevarnos a nosotros a la eternidad al gozo del Señor la esposa dice ven el esposo está que viene por su iglesia y ese día ahí se termina la guerra de simientes es ahí donde la guerra de simientes acaba es ahí donde la cizaña será llevada al fuego y es ahí donde el trigo será colocado en el granero hasta ahí nosotros estaremos padeciendo persecuciones y etcétera etcétera bienaventurados aquellos que escucharon la palabra bienaventurados aquellos que la palabra del Señor ha sido entregada sin contaminación pero aquellos que hemos sido contaminados con una genética ya corrompida de la palabra del Señor con doctrinas equivocadas tenemos la oportunidad Dios nos da la oportunidad de acercarnos al agua limpia de la palabra y que esa agua limpia de la palabra a través del oír de la palabra en nosotros produzca una limpieza como Cristo lo dijo y a vosotros discípulos estáis limpios por la palabra que yo los he hablado entonces Iglesia del Señor la serie de las guerras de simientes le he enseñado en las tres facetas la pelea final y llegará el final donde nosotros como David venció a Goliat así la Iglesia triunfará delante de todos aquellos que han tratado de acabar con la Iglesia cumpliéndose lo que dice la palabra las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia del Señor pónganse de pie mis amados hermanos aleluya démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor aplausos de la Iglesia 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 de la Iglesia